¿Estás listo para aprender español? Bienvenidos a TalkSpanish, el podcast para aprender sobre México, lugares, comida, cultura, entretenimiento y más, con personas reales, reales mexicanos. Ahora tu host, Armando Negretti. Y un poquito de todo hablando sobre en español. Espero y disfruten esta entrevista y comenzamos. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás lista para la entrevista de Hablemos Español? Sí. Muy bien. Bueno, caballeros, sean ustedes bienvenidos a este podcast. Tenemos a Laura García, ella es maestra de español y viene a platicarnos su experiencia y vamos a charlar sobre cómo es la enseñanza y generalidades del español. Entonces, háblanos un poco sobre ti, preséntate brevemente y comenzamos, Laura. Muy bien. Pues yo estudié la licenciatura en educación primaria y secundaria en el área de inglés. Recientemente mitulé con la maestría en gestión directiva. Apuestamente un año estoy en un taller de oratoria, un club Toastmaster, y pues esa soy yo. Oh, mira qué bien. Yo también estoy en un Toastmaster, pero es en inglés, no sé tú. Ah, sí, yo quiero meterme, bueno, estoy por iniciar también en un club Toastmaster en inglés, pero no he tenido la oportunidad de asistir a las sesiones. Oh, qué bien. Sirven mucho, radio escuchas, entonces si tienen la oportunidad de inscribirse a un Toastmaster, la oratoria es muy buena para muchas cosas. Bien, Laura, entonces, pues comencemos. Para ti, ¿qué es lo más difícil del español? Lo más difícil del español, pues el hablar español es un arte, así que el comunicarse adecuadamente es cuestión de práctica. Y en mi experiencia trabajando con los niños y con personas extranjeras, pues desde el de tener buena iliación con los artículos y los sustantivos, los tiempos verbales también se les dificulta mucho. A los niños de pronto traen muchos modismos de casa, el pues, el aiga, los adverbios, todo eso que muchos no saben en el orden cómo acomodarlos en la cuestión semántica. Inclusive en la pronunciación también he observado que se les dificulta mucho tanto a mexicanos como a extranjeros, pero más extranjeros todavía. Sí, entonces, eso es lo que en mi experiencia observo que se les dificulta un poco más. Claro, ¿y para ti qué es más difícil, el hablarlo o el escribirlo? Para mí, en mi forma de ser, porque cada persona tiene una habilidad que se destaca un poco más, para mí siempre ha sido más difícil el expresarlo, el hablarlo de forma oral. Sin embargo, a través de estos últimos meses que he estado practicando en oratoria, me ha gustado mucho más. O sea, si usted está a la par, tanto escribir como hablarlo, ya no se dificulta tanto, pero para personas, otras personas que son muy fáciles para ellos hablarlo, se dificulta más expresar sus ideas escribiéndolas. Entonces, sí depende mucho de las personas. Claro, sí, algunos somos más verbales y otros más visuales. Depende de la habilidad que ellos manejen más, pero también la que no manejemos más, como en mi caso, que era la forma oral, que me gusta mucho, por eso es que me meto a practicarlo, a que de manera amable y amigable, que ayudan pues en estos clubes de oratoria. Y esa es mi experiencia que para mí es muy enriquecedora, que puedo compartir. No todos tenemos el talento para hablar o escribir bien, pero la buena noticia es que se aprende, y se aprende haciéndolo. Entonces, hay personas que no lo hacen nunca, por miedo, por X motivo, no lo hacen, y entonces siempre dicen, no, es que soy malo escribiendo, soy malo hablando. Pero es porque no lo hacen. Entonces, amigos, les recomiendo que para aprender algo hay que hacerlo, hay que hacerlo, aunque lo hagas mal, algún día lo vas a hacer mejor. Así es, en la práctica, por decir, si algo por ahí te llama la atención, pues no lo eches en saco roto y te animes a hacerlo. Y en mi caso, pues el español es un idioma muy bello, hay personas, por ejemplo, que yo tuve la experiencia de vivir en Japón, que les encanta, de por sí les encantan mucho los latinos, los mexicanos, yo tuve muy buena aceptación allá, y el escuchar mi idioma allá era muy famoso. Les gustaba mucho cómo suena el español. Es muy parecido, por las raíces latinas, pues con el francés. Pues yo escuchaba amigos que también hablaban francés, y es que hasta les entendía algunas cosas, a los italianos, pues mucho más. Pero el idioma español es muy bello. Entonces, pues invitarlos a aprender a expresarse mejor, siempre hay una manera de acudir a lugares, si ya estamos adultos, y si estamos niños, pues echarle ganas en la escuela también, y exigir a los maestros que nos corrijan nuestra ortografía, porque curiosamente tengo un alumno que se le dificulta el pronunciar ciertas palabras, y es cuestión de que haga ejercicios con su lápiz, y ya le dijeron el maestro de lenguaje, como maquiar ejercicios con un lápiz en su boca y que pronuncie. ¿Me permite? Sí, claro. Estás diciendo muy buenas cosas, pero es difícil de procesar. Entonces, voy a recapitular, recapitular, o sea, por partes lo que vas diciendo es información muy valiosa. Primero, nuestros, escuchas, mayormente las expresiones no las van a entender, mencionaste, no hay que echarlo en el saco roto. ¿Puedes explicar esa expresión? Pues no hay que dejar pasar, es dejar pasar algo que nos llama la atención, y pensar que no vale la pena, sino intentarlo. Tenemos que intentarlo, porque podemos encontrar a asombrarnos, y encontrar una sorpresa nosotros de algo que desconocemos que podemos mejorar, y encontrar una habilidad ahí que nos salva las puertas, no sabemos hacer un mejor trabajo, desenvolvernos mejor en nuestro propio trabajo, ascender hasta con la gente de nuestro alrededor, en el día a día también saber expresarnos mejor. Entonces, en ese momento, bueno, quiero darme a entender. Claro, sí, ese es otro punto. Otro punto es que el español es muy parecido al italiano y algunas cosas al francés. Si no me equivoco, es porque es una lengua romance, ¿verdad? Sí, romance. ¿Sí? Sí, así es. ¿Es español? Sí, así es por las raíces que tenemos, sí, de latín. Entonces, pues es muy fácil también, bueno, yo no he aprendido latino o francés, pero estuve en Roma. Sí. Y sí, algo sí entendía un poco. Y pues sí, tenemos esa facilidad que hace el español también podemos aprender varias lenguas. Claro. Por eso nos podemos motivar más también. Claro, y entonces entiendo que se les hace bonito a los asiáticos porque es completamente diferente y a veces nos gusta lo diferente, cómo suena. Yo les recomiendo que sí, el español es muy grande y muy rico porque es gran. Toda Latinoamérica prácticamente habla español. Entonces hay mucha, mucha población. Y si me permiten decir, yo digo que inclusive suena mejor que el español originario, el español de España. Sí. Entonces, fonéticamente para mí el español que hablan en España, para mis oídos no, a veces hasta me molesta, como algunos doblajes y traducciones en español. No sé si los amigos españoles piensan lo mismo del español de Latinoamérica. Si te escucha un español, voy a decir que no, para ellos suena mucho mejor su pronunciación. Pero ellos se asombra porque uno de mis cuñados es español. Él se asombra de las faltas ortográficas que nosotros cometemos. Y también se asombra que en España cometen más errores al pronunciar, o sea, al decir ciertas palabras. Porque él mucho pregunta cuando, las pocas veces que ha venido aquí a México, porque tiene poco de casado con mi hermana menor, y él pregunta e investiga. Entonces, eso es mucho. Y bueno, él llegó a la conclusión, sería interesante investigar, que en España lo que él conoce y por donde él, la región donde él vive, sí cometen más errores al hablar. Sí, pero al escribir no. Al escribir no, tienen más cuidado. Y aquí en México, cuando fue a sacar su carnet de su pasaporte, no, fue al que acompañaba a mi hermana, que renovar su pasaporte, entonces se dio cuenta de, inclusive en lugares así, y él detectó que en lugares, bueno, como en ese caso, ¿cómo se llama? Donde, pues vamos a renovar, ¿verdad? Sí, entonces se dio cuenta que había un error ahí en lo que más, yo me he dado cuenta también, así como él se dio cuenta, que utilizamos la vela en lugar de la V, como ejemplo, aviso, en vez de ponerle con V, lo ponen con V, y sí le sorprendió. No recuerdo bien cuál fue la falta de ortografía que identificó, pero sí le llamó mucho la atención que en lugares así tan oficiales, ¿no? Claro. Y yo también me he dado cuenta que eso es, en el común de la gente, se cometa más el error al escribir, en errores ortográficos, como te comento, en vez de utilizar la V, se utiliza la V labial, o en vez de utilizar la M, se utiliza la N, ya ves que la M y la V labial, la N y la V, y entonces no utilizan bien esa cuestión ortográfica, y bueno, eso es lo que yo, que es muy común que se observe. Sí, inclusive yo, desafortunadamente, pues mi ortografía no es buena, entonces las reglas, no más, nunca me cuadraron a mí, no soy un hombre de reglas ortográficas, y entonces todo es a memoria, y a veces me doy cuenta ya hasta que lo escribí, como algo que me pasa mucho, son esas palabras que estás hablando sobre la V y la V, que suenan igual, pero se escriben diferente. ¿Cómo es el nombre de estas palabras? ¿Cómo es el nombre? Sí, son homófonos. Sí, que suenan igual. A mí me pasa mucho con el de V, ¿ves? Te dije. Ah, con V y... Sí, con Z y S. Con Z y S, sí. Claro. Entonces todos tenemos, desafortunadamente aquí en México, no tenemos la cultura así de ser impecables en nuestra ortografía, son pocas personas las que la utilizan en toda su magnitud, pero... Cuidadosos, ¿no? También que cuidadosos y que les guste de pronto, ay, ¿cómo se escribe esto? Voy a investigarlo. Y ahora, gracias a la tecnología también, pues ya busco mucho que en el celular, más práctico hay que ir al diccionario, pero de todos modos, pues es más que nada que te llame, que te tengas la inquietud de, ay, ¿cómo se escribe? Y quiero mejorar. En México tenemos problemas de educación en cuanto a, por lo menos, tener una cultura de la importancia que es escribir bien. Actualmente en mi trabajo yo manejo redes sociales y hay muchas personas de cierto nivel socioeconómico, por así decirlo, que en serio me lloran los ojos. Esa es una expresión que decimos aquí en México de me lloran los ojos cuando ves tantos errores juntos y errores así muy graves que, ok, lees y sí entiendes lo que quieres decir, pero está muy grosero, o sea, muy incorrecto la forma en la que escribe. Entonces hasta parece que es a propósito, pero no realmente escriben así. Y a veces me da pena ajena cómo deforman y destruyen la ortografía. Cervantes, una expresión que he visto también mucho en redes sociales, hay personas que se creen o nos creemos a veces intelectuales por criticar, pero me da gracia cuando dice, oh, Cervantes se debe estar revolcando en su tumba al ver estas faltas de ortografía, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y a ver si tú me puedes decir por qué la importancia del Cervantes y el Quijote en el español. ¿Por qué? Pues realmente no te sabría decir así la importancia, pues también tenemos una Sor Juana. Entonces, de hecho, puedo decir que los españoles se enorgullecen mucho de su lenguaje, sin embargo, pues cometen muchos errores al hablarlo. Hablan muy rápido, ¿es correcto? Siéndote sincera, yo no he terminado de leer Don Quijote, lo empecé a leer y me costó trabajo entenderlo. Y tiene que ver mucho con la cultura que tengamos también. Y me da pena, pues, porque digo, ya con maestría y sé que tengo que leer más y comparar más libros. He leído más enfocado a lo que me gusta de la investigación, en cuestión de cuestión artística, que me enfoqué más para hacer mi tesis. Sí, sí. Y de las cosas que digo, he hecho el posgrado y mi sueño es estudiar más para ser investigadora, pero tengo que leer más y yo creo que ahí tiene que ver mucho eso. Claro. Que tenemos que, como mexicanos, yo poder producir, ya conozco a Cervantes, conozco su obra y conozco más obras. Entonces, yo pienso que es una deficiencia que yo tengo, pero un área de oportunidad también que puedo mejorar, porque, bueno, estoy consciente de eso, pero tengo que ahora hacerme despacios y para poder, ahora sí que leer esas obras. Y poder decirte bien, pues, como estás preguntando. Y, ok, os repetimos, como zapatillos de Guadalajara, usamos sin darnos cuenta de esas palabras. Ahorita, pues, dijiste, pues, son muletillas que adornamos en nuestra forma de hablar casual. Y, bueno, se nos da. Entonces, eso es todo de lo que se trata, hablemos español. Ahorita están escuchando a dos zapatillos, así que les dice a los de Guadalajara, Guadalajara-Jalisco, que es donde estoy yo, Armando Negrete y Laura García. Y, bueno, algo que les quiero decir, lean. Aquí en México no se lee mucho, entonces creo que por eso las faltas de ortografía ahí están presentes. El nivel de México de lectura es muy, muy bajo, entonces espero que eso cambie en un futuro. Me estoy dando cuenta que sí, que gracias a las nuevas tecnologías se da un poco más la lectura, pero también se da las redes sociales y las faltas, ¿cierto? Verás, sí hay. Sí, claro. Pero bueno, eso es otro tema. Una pregunta rápida. Sí, dime. Si pudieras recomendar un libro a un extranjero de un escritor mexicano, ¿cuál sería y por qué? Mira, el último que leí no es mexicano y es el que puedo ahorita tener en la mente. Inclusive me lo recomendaron, hasta me lo regalaron. Y no tengo el autor tampoco, se llama, es un cuento, se llama Momo, no sé si lo has escuchado. No, no lo has escuchado. Pero aquí, ahorita, aquí en la presente de un autor mexicano, la verdad que se los debo, público. Ok. ¿Momo no es de Michelle Ende? Sí. Muy bien, la recomendación de Laura para ustedes, ¿es latinoamericano? No, que yo sepa, no. ¿No? Va a ser Estados Unidos, me parece. Ok, bueno. Yo les recomendaría a un autor mexicano, que no solamente van a encontrar un español muy bueno, sino también se van a divertir y van a conocer lo que se puede esconder en México. Quiero recomendarles El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, un clásico mexicano que en prepa, supongo, en, tal vez en algunas secundarias, es una lectura obligada para estudiantes en México, por lo menos eso creo, pero Juan Rulfo, un escritor que simplemente hizo dos libros, pero con esos dos libros se consagró como uno de los mejores escritores mexicanos. Ah, mira, aquí tengo el dato, es, si es de Michelle Ende, es Momo y es nacionalidad alemana, nada más para aclarar. Claro. Bueno, ahí lo tienen estos dos libros, búsquenlo, supongo que ya con internet no es difícil accesar a, por lo menos al clásico de Llano en Llamas, léanlo en español para que ejerciten su español y, bueno, conozcan más sobre México, habla sobre un México mágico, místico y, bueno, lleno de cosas. Es parte del realismo mágico, una ola de escritura que se dio en Latinoamérica en décadas pasadas y esa es mi recomendación. ¿Alguna otra recomendación que quieras hacer a nuestros escuchas para que mejoren su español? Mi experiencia para otros idiomas me ayuda mucho cantar, ir a carioques o con la computadora, bajar videos, cantar ayuda mucho también. Y, pues, ponerlo en práctica, platicar con amigos, eso ayuda también mucho. Claro. Lo tienen, busquen con quien platicar el idioma que estén aprendiendo, que los apoye, que les diga pronunciación y más. Así es como se aprende más. Bueno, ya lo estamos haciendo, escuchando un podcast para mejorar su oído y aprender cosas. Entonces, supongo que eso es todo. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, Laura? Sí, pues, ya no te escuchaba y dije, oh, ya se volvió a cortar. No, no, aquí, aquí sigo. Sí, ah, bueno. Sí. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar a nuestros queridos radioescuchas o podcast? Sí se escuchó, sí se escuchó lo que comenté el último, de, por medio de... Sí, de las charlas. ¿El canto? Sí. ¿Del canto? Ah, ok. Sí. Pues, sí, de realizar actividades amenas a las personas que les guste, pues, más la poesía, pues, también desenvolverse en esas áreas. Depende de lo que nos guste más. Algunas, pues, nos gusta el punto de conocer nuevas personas y poner en práctica el idioma. En su caso, pues, hacer amigos. Hay gente que le gusta ir más a misa, entonces, pues, acudir a misa. Y sí, yo tenía una amiga brasileña que iba, pues, inclusive escuchaba el servicio en japonés cuando me tocó con la experiencia de ese idioma, que me dificultó un poquito más. Entonces, cada quien, de acuerdo a lo que les facilita más, pues, puede poner en práctica más el idioma, ¿verdad? Y de manera amena, sobre todo, es cuando lo aprendemos mejor, porque si no, luego nos bloqueamos y se nos dificulta más luego hilar las ideas y poderlas expresar. Claro. Entonces, a practicar para aprender más. Llegamos al fin de esta entrevista. Te agradezco mil, una expresión que usen aquí. Te agradezco demasiado, Laura, por tu tiempo. Claro, de nada. Y yo me despido de ti, Laura. Sí. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Igualmente, Armando. También para ti, que tengas un buen día y para todos. Gracias. A ti. Bye. Bye. Hey, espero que hayan disfrutado esta entrevista, un episodio más de Hablemos Español. Pueden comunicarse conmigo al siguiente correo electrónico. El camarada, el camarada, arroba gmail, punto com, el camarada, arroba gmail, punto com, o al Twitter, Armando NC. Espero y les haya gustado. Si es que quieren ayudar a esta causa, donde mostramos cómo se habla en México y nos divertimos haciendo este podcast, pueden dejar una suscripción y revisión en iTunes, iTunes.com, diagonal Hablemos Español, o en iTunes busquen Hablemos Español. Si es que usan Android, una recomendación para que escuchen los podcasts es Stitcher's Smart Radio. Ahí pueden encontrar muchos podcasts, incluido este. Hasta la próxima.